Intenso ha sido el trabajo de las once finalistas del concurso de belleza Reina del Mar y que busca su nueva soberana que representará a Puerto Montt durante el periodo 2014. Desde modelaje hasta clase de historia y cultura, aún cuando la organización destaca el nivel de conocimiento en esta materia de las candidatas en esta versión. Las chicas en este momento están en capacitación, empiezan a las 10 de la mañana, están en modelaje, danza, maquillaje. Bueno, visitaron Monteverde, fueron para allá, están en clase de historia y cultura también. Las chiquillas están bastante preparadas, tenemos este año chicas que la mayoría son estudiantes, universitarias y trabajando también, pero con un bagaje cultural bastante bueno. El próximo lunes 27 de enero en el Teatro Diego Rivera se definirán las seis semifinalistas que llegarán en definitiva a pelear el CETRO 2014 y que participará de las diversas actividades programadas a nivel comunal. El lunes los invitamos a todos al Diego Rivera, son las semifinales de las chiquillas que están muy nerviosas y también esta semana salió en el diario El Yanqui Hue para que todo el mundo pueda elegir su mis simpatía. Así que los invitamos a votar. Todas las actividades que quedan del verano, el desfil, el TDU, acompañar al alcalde en todas esas actividades, el festival de la canción Frente al Mar y el Día de la Mujer que se viene. Y bueno, vamos a empezar ahora con un programa también, la Oficina de la Mujer y el CERNAM, que es un trabajo con adolescentes embarazadas y yo creo que ahí la reina también va a tener una función súper importante. Finalmente Duarte agregó que cuando aún no se tiene información de la realización del certamen de belleza en la vecina ciudad de Bariloche, Argentina, y que contó con la participación de la Reina del Mar de versiones anteriores, la Municipalidad y Departamento de la Mujer esperan apoyar y comprometerse con la participación de la Reina 2014 si se da la oportunidad.